Muy buenas gente, bienvenidos a mi nuevo videoblog. Hoy vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio, vamos a salir a la calle un poco. El reto de hoy es subir a la montaña, ver cómo es y bajar con la bici. Me voy a ir de Pamplona dentro de poco, voy a estudiar fuera. Voy a intentar subir los videoblogs cada día que haga alguna cosa interesante, pues lo voy a subir al canal. Cuando esté ahí también lo sabréis seguramente porque estaré grabando ahí, haciendo cosas y os enteraréis fácil. Y os voy a enseñar la bici a ver si... Da igual, ya, ya está. Bueno, pues eso, ¿no? Eso es casi todo. Voy a empezar a subir videoblogs así en plan primera persona, cámara en mano. Y para coger un poco el trismillo, pues empecé a subir videos ahí sentados en una silla hablando. Y vi cachoradas. Las zapatillas. Bastante cómodas. Un pantalón chandal. Y espero que os encante este videoblog porque, pues, sin más, ya os he dicho, hoy voy a hacer un videoblog. Voy a hacer algo interesante. Voy a subir a la montaña y les voy a enseñar todo el paisaje de ahí arriba. Los que conoceréis Pamplona sabréis de qué montaña estoy hablando. Hace un día casi... Un día casi perfecto. Bueno, el día de hoy está bastante bien. Y como estoy grabando con el móvil, la cámara la tengo estropeada, os la voy a enseñar. Pues esta es la cámara con la que grababa antes. Y nada más. Oh, como se me cansa el brazo. Se me cansa el brazo un montón. Y nada más. Vamos a... Será... Tampoco voy a grabar todo el trayecto porque eso durará un montón. Me despediré ahí arriba con la cámara pequeña. Es que no la tengo. La tengo que ir a recoger en la otra casa. Y espero que os guste, os encante, os alucine. Suscribir. Antes de nada, deciros que suscribiros a mi canal ya... Después de haber visto todo esto. Y nos vemos en el próximo videoblog. Seguramente será en el próximo videoblog. ¡Suscríbete! 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 We don't personally have to come see you, but we will have somebody personally to come see you. Rich Gale, Rowett County. I know I might say YMCMB a lot, it's because I love my squad. Shout out to that We The Best Music, Brady Mays here. Guess what, YMCMB. Okay, now God, that's above, the only man who can judge. Flipping bricks who have been, never reveal who to plug. We tied up. Money, I know some youngins who turn on these blood. Them niggas bitches, just nigga bitches, that's rule number one. Ain't never gonna turn on my niggas, I'll put that shit on my sister. Keep that hole when I ride, and I'm talking about my little pistol. That's cause these streets sell a coal, most of my friends turn to foes. Some of these niggas are bitches, most of these women be hoes. But I just stay on my grizzle, fuck we get money niggas. Most of these pussies just talk it, I really know me. Some killers don't even go there, don't even go there. Know some of my niggas, labor felons, boy, don't make them go there. I holla, fuck a man, that pussy shit you stand for. These people hate that I done made it what you mad for. I'm doing me, my true, he jeans is full of cash flow. And that real nigga shit, the only thing I stand on. I'm out of my mind, I'm doing 200 on the dashboard. My whip so foreign, it's a must, I keep my passport. My chopper gold, I named that Trinidad James. So in 20 Jesus pieces, bury me with chains on. Pussy. Shout out to that boy Stunner. Shout out to that boy George Dukes. Shout out to my nigga Wayne. Mac man, I see ya. Okay, now two Jesus pieces, run in these streets in my loafers. Every day I'm a hustle, I gotta meet my new quota. Rest in peace all my niggas, I'm trying to find me some closure. Niggas ain't who they say they are, it's about time I expose them. Trushing at me nine new loaders, I'm about to fake like a goalie. Killing these niggas, I promise, just wanted to send my condolence. Better know we out ya, yeah boy, we out ya. And it ain't no lounging on them couches. I'm paper counting, look how it's piling. Take a trip overseas and come back and buy me a Beamer. No, no, no.